Yo, cuántas noches bajo el brazo de la zurda por cubrirte del sereno te tapé y por más que me encontrarás bien en curda conservándome en la línea de otros curdas te cuide si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja en carinar yo te juro que te cambio los bordones me rechiflo, me descabio y te vuelvo a hacer sonar es que la gola se va y la fama es puro cuento y andando mal y sin vento todo, todo se acabó y solo queda el recuerdo de pasadas alegrías pero esta voz vio la mía hasta que me vaya ¡Gracias! 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 Barretín Barretín de quererte mujer de sentir de tu piel la fragancia a jazmín Barretín el primer barretín del que nunca en la vida se olvida de ti no es amor de ese amor tan carnal ni es pecado mortal es locura es sentir un capricho apasionado o un castigo que me han dado o es nomás un hostilado para mí fue tal vez aquel viejo carmín o el castaño matiz de tu bucle en la sien yo no sé cómo puedo querer si menos que mañana más siempre que ayer no es amor de ese amor tonto al fin ni es decir por decir que estoy loco por ti es un raro devaneo más angustia que deseo es un simple es un hermoso barretín puede ser que te diga que no que es mentira que yo te he sabido querer puede ser que otros amen igual pero más te lo juro ninguno jamás di que no pero piensa que si ya te di cuenta que lo nuestro nació pero no ha de morir porque más que vanidoso más que dulce y amoroso es un simple es un hermoso barretín barretín de que no aplausos Gracias.